Esta niña viene tarde Esta niña viene tarde, no tiene novio ni nada Porque saldrán los chavales rompiendo la mamá Madre tienes que acostarte, que yo quizás llegue tarde Que no me esperes levantar y le bajito a mi padre Que ya soy mayor de edad Con lo bonito que era, salí con la luz del día Y recogerse temprano, vuelves a la amanecilla Y sin novio de la mano Dejé mi vida en el tiempo con tal de hacerte feliz Con tal de hacerte feliz Dejé mi vida en el tiempo con tal de hacerte feliz Y ya no me entra ni sueño cuando andas por ahí Madre tienes que acostarte, que en esta noche hace frío No me vaya a esperar, soy ave que deja el mío Tengo que aprender a bobar Con lo bonito que era, salí con la luz del día Y recogerse temprano, vuelves a la amanecilla Y sin novio de la mano Se está perdiendo la gracia del beso al atardecer Del beso al atardecer Del beso al atardecer Se está perdiendo la gracia del beso al atardecer Y la ilusión que encerraba aquella primera vez Madre tienes que acostarte, no importa la oscuridad Que mata la oscuridad Si están llenas de chavales las calles de madrugada Con lo bonito que era, salí con la luz del día Y recogerse temprano, vuelves a la amanecilla Y sin novio de la mano Yo soy junquito en el río Que ve la agüita correr Que ve la agüita correr Yo soy junquito en el río Que ve la agüita correr Yo tengo un sueño perdido Que vuelve al amanecer Madre tienes que acostarte Que yo quizás llegue tarde Y no me esperes levantar Hija no vengas muy tarde Aunque seas mayor de edad Con lo bonito que era, salí con la luz del día Y recogerse temprano, vuelves a la amanecilla Y sin novio de la mano